Sí, en ese sentido yo también tengo o tenía la misma mentalidad de sacrificar algo para poderme ir, pero un jugador de Tigres, no puedo decir el nombre, me dijo que el ir a Europa no es ir por irse, ir a sacrificar dinero, sacrificar ese tipo de cosas. Entonces obviamente en mi deseo personal obviamente es jugar en Europa y poder mostrarme, pero no como sea, me tocó hablar con un compañero que me dijo que es ir y mejorar todas las condiciones que tengo acá, gracias a Dios aquí acabo de renovar todo un buen contrato y las ofertas que he recibido es menos sueldo de lo que recibo acá en Tigres, entonces como me dicen, no es ir a sufrir, a sacrificar cosas, es más que nada irte a un club bien que esté peleando en posiciones importantes, Europa League, cosas así, y bueno, poder mostrarse. Y en el tema de ofertas, la otra vez tuve una plática con Miguel Garza, el presidente de Tigres, y sí, me dijo que hablan y todo, pero oferta formal en su mesa no ha tenido, entonces eso también es muy importante decirlo porque luego los mismos representantes te dicen cosas y te lavan la cabeza y yo creo que lo importante es que Miguel tenga una oferta concreta en la mesa porque le hablan y dicen, oye, nos interesa y nunca ha habido algo formal, formal, entonces eso también es importante y como yo le he dicho, yo estoy súper a gusto en Tigres, es una institución que tiene todo, que muchos de los que vienen de allá, que jugaron allá, Edu Vargas, Iñac, dicen que está la par de los equipos de allá en cuestión de sueldo, de infraestructura, de lo que es el equipo, y bueno, la verdad que hay que valorar muchísimo dónde estamos porque estar en una institución como Tigres es algo muy importante, entonces te digo, no pienso en otra cosa que no sea en seguir ganándome un lugar en Gran Tigres y en poder seguir consoleándome y aprendiéndole a un entrenador que, bueno, obviamente ha ganado todo y que tiene muchísimas experiencias, tanto él como Mejía, Badón y Hugo Hernández. ¿Coincides, Ángel García Turaño, con lo que dice Jürgen Damm? A ver, a mí, como futbolista, mi máxima ilusión sería jugar en Europa y jugar en los mejores equipos. Ahora, no sé si Damm... ¿En los mejores equipos? Claro, es a donde voy. No sé si Damm tiene las condiciones y las características para jugar en un buen equipo en Europa y si lo hace en un buen equipo en México y con un buen sueldo. Dice, si me la tengo que ir a rifar allá, a ver en qué equipo, a ver en qué condiciones, a ver cuánto me pagan, hombre, aquí estoy con los tigres, pero padrísimo y me dan un dineral, pues, ¿pa' qué me voy? ¿Estaré yo loco? A ver si tengo que picar piedra. Ahora, si tengo las condiciones y sé que puedo triunfar en Europa, yo me subo al avión mañana. Entonces? Yo sí me iría a Europa. Tú sí te dirías a Europa. O sea, tú como periodista te ofrecen irte a un programa a España, es menos lana. ¿Te dirías? No, es diferente porque estoy en una cadena que es más importante que las que hay en España y España es más importante que las que pueda haber en España. Eso lo tengo. Ay, bien contestado. Clarísimo, entonces, pero en el tema de futbolistas... Está negociando contrato. Sí, 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 sí. Andrés Agulla, ¿qué piensa usted de lo que dice Jürgen Damm? ¿Qué piensa usted de lo que dice Jürgen Damm? Pero que como contrapartida no se puede deshacer de aquellos jóvenes que tienen que dar un paso de calidad. Si el objetivo es crecer futbolísticamente, sí, que se baje el sueldo, que vaya a Europa, que arranquen un equipo de mitad de tabla, porque ningún equipo grande lo va a llamar. Eso está clarísimo. Por más bien que juegue en Tigre, nunca un equipo grande de Europa lo va a llamar y le va a pagar más de lo que está ganando en Tigre. Héctor Huerta. Yo creo que primero tendría que replantearse él. Tigre le está pagando muy bien, según dice él, y acaba de renegociar contrato. Pero yo creo que por lo que creen que puede dar, porque en realidad está dando ya muy poco. O sea, si tú ves que ya no es ni titular en Tigres a veces, que muchos partidos arranquen la banca y que es seguramente uno de los mejores salarios que tiene el equipo, yo creo que no está desquitando ni lo que gana en Tigres. ¿Y qué equipo del fútbol mexicano le pagaría lo que gana en Tigres a cambio de este fútbol que da cuenta gotas? Porque Jürgen Damm es increíble, un poco le pasa a lo que a Ochoa. Ochoa tantos años de portero y no sabe salir. Jürgen Damm tantos años de centro del portero y no sabe entrar. Extremos llega, llega, llega y no sabe entrar. No sabe ganar todos los individuos. Nunca gana un torneo en México, nunca ha sido líder de asistencias de gol, por ejemplo. Y a Fernández muchas veces. Pero crecería mucho. Ahí va un ejemplo, entiendo que uno es mejor que... Crecería mucho jugando en Europa. Claro, ahí va el ejemplo justo, Andrés. Entiendo que parece futbolista Lozano. Lozano podría haber negociado en cualquier equipo en México un supercontrato y se hubiera quedado aquí y hubiera jugado de titular en Tigres o en el América o en donde se... Pero lo negoció en Pachuca. Pero lo negoció en Pachuca. Ahí es donde vamos a ver. Lo negoció en Pachuca. Claro, y también los dos nacieron en Pachuca. A donde me refiero es las exigencias de uno y las de otro. Veremos cuando termine la carrera de Lozano, dónde termina y la de Dan dónde va a terminar. Esa es la diferencia. Por eso el salto que dio Lozano y sacrificando sueldo por llegar a Holanda, pero en un ratito está en un mejor equipo y con un sueldo bastante bueno, le va a repercutir en lo futbolístico. Pero nadie te asegura eso, Ángel. No, pero bueno. Nadie te asegura eso. Pero lo de Lozano está haciendo... Porque vos te bajás el sueldo y te vas a Europa y no jugás o no caes del todo bien o te lesionás y tu carrera queda allí perdida en el medio. Entonces, este es el miedo que tiene el jugador siempre. El jugador le han enseñado el ambiente, los representantes, los propios dirigentes, que tiene que agarrar todo lo que pueda ahora porque no sabe cuánto le dura la carrera. Pero ¿qué pasa con los brasileños y los argentinos? Que no todos son Marcelo y no todos son Dybala. Hay algunos que tienen que sacrificar. Bueno, te recuerdo que Garrincha murió en la pobreza. Como quieran que sea, dicen yo me voy para allá para tratar de de repente, tarde que temprano, ser una figura. Tienes que buscarlo. Garrincha fue la leyenda. Sí, pero ni en Brasil, ni en Argentina le pagan a nadie el sueldo que puede pagar Tigres o que puede pagar la mayoría de los futbolistas mexicanos. Se los pagan en México, eh. Que equipo en México... A los argentinos y a los brasileños. Se los pagan en México. El argentino brasileño que no va a Europa va a México precisamente por eso. Pero prefiere ir a Europa. Y la Liga de México hay que darle ese mérito también. Prefiere ir a Europa. Tan es así que pocos futbolistas argentinos que juegan en Brasil son bichos. Que va a ganar más de lo que gana en Argentina. O más de lo que gana en Brasil. Una va a ganar más que está en Argentina. Y dos, hay una cuestión que el mexicano tiene que crecer y que tiene que probar tener la personalidad de jugar consistentemente en Europa. Los brasileros, los argentinos, los uruguayos han probado por personalidad que sacándolos y enseñándoles a jugar al fútbol mejor en Europa y los hacen jugadores más completos, la personalidad la tienen para dar ese salto. Pero eso es lo que necesitamos justamente, Andrés, para que el futbolista mexicano sea más competitivo. Pero a cambio de dos pesos... Bueno, pues después los va a ganar. Garrincha murió en la pobreza y trascendió, fue una leyenda. El dinero es importante. Bueno, vea, Mohamed como entrenador se fue al Cinta de Vigo. Ah, pero ya había ahorrado todo, papá de Monterrey.